Señor Amado En mi vida volaré Y más allá Al país celeste de mi Dios Sí, más allá Sí, más allá Oh, gloria Sí, volaré Al morir, aleluya, yo me iré Sí, más allá Ayúdame Dios Señor Ayúdanos Dios Señor Señor Ayúdame Dios Con la agrupación Dios Unas pruebas Más y volaré Sí, más allá Al lugar El gozo seguirá Lo acabará Sí, más allá Oh, gloria Oh, gloria Más allá Más y volaré Más y volaré Más allá Más allá Más allá Más allá